Viene subiendo Toranzo, el pelotazo al área, apareció Ávila, enganchó, allí pisó la pelota, lo eliminó esta vez al arquero, está el remate, gol, gol, no, esto está todo absolutamente prohibido, señoras y señores, está prohibido la cuestión, sinceramente, todos pensamos que era gol, aparecía el Rolf y Montenegro. ¡Qué pelota que pone Toranzo y qué bien que va Ávila! Es una jugada bárbara, el control, todo perfecto lo hizo, lamentablemente, para los intereses de Huracán, Montenegro lo robó. Ya cambiaron hacia la mitad de la cancha, venía el Rolf y Montenegro, abierto por la derecha está Espinosa, por el medio viene Guanchope, le pegó al arco, tapó esta vez el arquero notable, sorprendió, espectacular remate de media distancia de Espinosa, ahí la pide Toranzo. El envío de Toranzo, la pelota viene para Guanchope Ávila, le pega, tiró, reventó el caño, se ha salvado milagrosamente, milagro, en el arco del equipo uruguayo, ya le pica a Ceballos por el medio, venía Lozano. Afronta el envío, Gómez lo tiene, enganchó, tiró, tapó esta vez el arquero, sensacional, espectacular, increíble, impresionante, fantástico Marcos Díaz. Ya de contraataque viene Defensor poniendo la pelota a Lozano, lo van cambiando para Felipe Rodríguez y viene picando por el medio, Lozano lo tiene, parece, grítelo, parece, grítelo, parece, grítelo. Siéntese ahí, no lo grita y si es de Defensor, arranque ceros pelos de a uno de la cabeza. El toque para el pato Toranzo, ya abren para Espinoza, se juega la personal, es muy bueno lo que hizo, aprontó el remate, tiró, le pegó con la de palo y el arquero manda la pelota al córner. Viene dominando la pelota ahora, ahora que le pegan al arco, tapó esta vez el arquero, tapó esta vez el arquero tras el remate de Espinoza. Tapó muy bien esta vez el arquero, intentando desnivelar en la terraza Defensor, empatando el partido en este momento y quedando eliminado, pero atentico en este envío. Viene Brian Lozano, golpe de cabeza, tapó notablemente esta vez el arquero, el cabezazo del central Scott y quedó en las manos de Marcos Díaz. Bombean la pelota para Brian Lozano, el golpe de cabeza de Lozano, Ceballos. Mételo otra vez, la pelota larga, vino para, uy Barbosa, lo barrió esta vez el arquero y en definitiva la pelota se pierde por línea final. Quiero ver la jugada, el arquero salió, para mí lo barrió, para mí lo desplazó. Comparto. Penal. Penal clarísimo. Es un claro penal, es un claro penal que el árbitro no pitó en el partido, se lo llevó puesto. Aquí le pegan al arco. No me lo pregunten cómo se ha salvado, increíble. Cómo se salvó Huracán y en este momento el árbitro del partido dice, señoras y señores, se ha terminado el partido. Huracán está en semifinales de Copa Sudamericana. El equipo de Parque Patricios haciendo historia en su primera Copa Sudamericana. Se mete entre los cuatro mejores del continente. Desparramando hectolitro de sudor, defensor. Fue un durísimo rival aquí en Montevideo. Gracias. 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 Gracias.